Bueno, en relación a los hechos de ayer, hay ocho personas que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial. Todos ellos fueron individualizados, identificados por personal policial como responsables de haber participado de alguna manera en los incidentes que se dieron, ¿verdad? Hay que recordar que estos empezaron alrededor de las seis de la mañana, cuando la maquinaria estaba entrando y ya los operarios fueron víctimas de una agresión. Hubo lesiones, perdón, hubo daños a la maquinaria, hubo daños a los vehículos de la AIA. Y posteriormente, una manifestación que era pacífica, pues se tornó en violenta y hubo agresión contra la fuerza pública, de manera que hubo que se haga fuerza. Insisto, estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, fueron individualizadas, todas las detenciones se hicieron en vía pública, no se ingresó a ninguna propiedad privada. A todas se les garantizaron sus derechos constitucionales, se les garantizó además al llegar a la unidad policial, que si era necesario recibir alguna atención médica, que también la tenían a disposición, ¿verdad? Esto no fue necesario, porque no hubo ningún tipo de lesión que resultara producto de la aprehensión. Y, bueno, en el caso de un menor de ellos, que estaba también a disposición de la policía, fue entregado a sus padres, después de haber consultado con el fiscal penal juvenil. Y la situación jurídica de los demás se va a estar definiendo hoy en horas de la tarde, cuando la Fiscalía de Flagrancia termine todas las diligencias que se están realizando. La labor nuestra acá va a seguir siendo de protección, de garantizar que las obras se desarrollen con tranquilidad, de garantizar esa protección no solamente a los operarios que se encuentran acá a cargo de las obras, sino que también a los vecinos que transitan diariamente por acá.